No necesitamos nada más Ya nos dimos todo lo que pudo dar Cuando entregamos el corazón Esa noche oscura hasta el final Yo te he dicho, my love Se fue corriendo y no volvió más Yo te he dicho, my love Se fue corriendo y no volvió más Yo te he dicho, my love Me fui corriendo y no volvió más Yo te he dicho, my love Me fui corriendo y no volvió más Ay, me fui corriendo y no volvió más Yo te di, toma el love, se fue corriendo y no volvió más Yo te di, toma el love, se fue corriendo y no volvió más Yo te di, toma el love, me fui corriendo y no volvió más Yo te di, toma el love, me fui corriendo y no volvió más Ay, me pico Toma el love, toma el love, toma el love Un abrazo, esa noche oscura hasta el final Yo te di, toma el love, se fue corriendo y no volvió más Yo te di, toma el love, se fue corriendo y no volvió más Yo te di, toma el love, me fui corriendo y no volvió más Yo te di, toma el love, se fue corriendo y no volvió más Ay, me pico Toma el love, toma el love, toma el love Toma el love, toma el love Toma el love, toma el love, se fue corriendo y no volvió más